Más de un millón de pesos en la banca, ¿qué tienes tú que decir? ¿Qué tienes que decir de eso? ¿Tú trabajabas ahí? Sí. ¿Y por qué la atracaste entonces a la banca? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú tenías problemas económicos? ¿Y el dinero entonces? ¿Qué pasó con el dinero? Llegar todo. ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó con el dinero?